¿Qué es la calificación remota? La calificación remota es una de las herramientas que estamos utilizando en la dirección técnica para el desatraso de oficinas cuando nos radican masivamente, cuando tenemos dificultad. ¿Qué es una radicación masiva? Ahora lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tierra, cuando le radican 300, 400 documentos a una oficina, desborda su capacidad. Entonces, a través de la calificación remota, nosotros estamos prestando el servicio para desatrasar esas oficinas y que el usuario del común tenga un acceso a unos documentos más ágiles y más rápidos. Doctor Alman, por último, se oye mucho hablar acerca de los famosos tramitadores para poder acceder a documentos que se pueden conseguir en las oficinas de registro. ¿Realmente con todo lo que se está haciendo desde la Dirección Técnica de Registro amerita pagarle a un tramitador para hacer algún trámite registral? No, no SWAT. Los esfuerzos que estamos haciendo desde la superintendencia que lidera nuestro señor superintendente, el doctor Roosevelt Rodríguez, lo que siempre perseguimos es que el usuario se sienta blindado. Le pedimos de todas las formas al usuario que no busque el tramitador. ¿Qué solicitamos nosotros de la ciudadanía? Que antes de acudir a la oficina, conozca el estado jurídico del bien inmueble. Ahora, ¿cómo puede conocer el estado jurídico del bien inmueble? Solicitando un certificado de tradición y libertad a través de nuestra página web o físicamente en la oficina, si quiere visitar la oficina. Bueno, doctor Olman, pues yo lo invito a que brindemos por todos esos esfuerzos que desde la Dirección Técnica se están realizando para darle el mejor servicio a nuestra ciudadanía. Un gusto. Salud.